qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft después de la última partida que hicimos hace una semana que me quedé bastante decepcionado por el hecho de que no sé si es más conveniente llevar armas de grado 5 como puede ser el plasma o el láser a llevar armas de grado 4 porque yo llevo aquí el plasma de grado 4 y el aeroflag de grado 4 cuando teniendo en cuenta que al nivel 3 el aeroflag de nivel 4 bueno de c4 a nivel 3 hace incluso menos que el aeroflag c5 sabe grado 5 no sé cuál de los dos me viene mejor pero bueno vamos a empezar las partidas rápido porque en el último combate voy a hacer tres combates y en el último combate os voy a enseñar un robot que he creado para hacer la prueba y vamos a ver qué tal nos va vale vamos a jugar y al lío bueno ya vamos a entrar en combate y no sé que el equipo contrario no tengo ni idea de cuántos robots aéreos tienen de momento voy a equiparme con el aeroflag por si acaso este porque está gastando energía tan tontamente porque porque eres tan tonto tío si te va a hacer falta energía mamelucos ya vamos a empezar con los tontos de turno vale yo me voy ya para allá porque ahora tienen que venir para acá esta gente se está escuchando vale vale ya puesta ir a señal estoy linchando con este ahí va venga estoy linchando con este bien con el mortero estoy dando bien ahora coño que aquí hay uno los de puta que me están dando los cabrones me dan me dan me dan me dan ah mierda me han quitado las patas pero vamos rapidísimo pero rapidísimo ha sido pero bueno está bien hemos conquistado dos círculos yo creo que ahora depende de mis compañeros que sepan defenderlos no me da ni cuenta de que había dos aéreos bueno me viene bastante bien porque los aéreos esto no aguantan los aéreos flas como como el del anterior vídeo que subí que ese joder aguantaba una barbaridad así que parecía que tenía piezas de adamantium puesta joder está por culo hay que cubrir bien hay que cubrir bien hay que cubrir bien hay que cubrir bien aquí ahí está joder con el mortero soy malísimo con el mortero soy malísimo acierto muy poco venga que sí que venga que sí chaval venga que sí tengo que estar protegiendo esto mierda ahí casi le doy no llegan no llegan no llegan aunque a punto pero llegan eh gairo coño vale diez segundos para el cristal Bien, protegido Protegido, bien Y este de aquí Este de aquí que se... Puta madre, no me voy a dar Vale, bien Voy a intentar conquistar este de aquí A ver si me deja A ver si me dejan Vale, venga, 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 coño, venga Venga, ahora es la vuestra Ahora es la vuestra, tenéis que atacar la base Joder, como tiene este montado el robot Bueno, por lo menos he conseguido Un poquito más de tiempo para mí Para poder salir Y para poder posicionarme Porque ellos ahora mismo lo que están es Conquistando su círculo El que está más cercano de su base Bien, le he dado una Hay tres aéreos de ellos, ¿no? Bien Vamos a ver Está todo pasando por el aire Y no sé dónde está, ¿eh? ¡Hijo puta! Bueno, me he metido, me he metido donde no debía Me he metido donde no debía Me he metido donde no debía Hostia, le he dado Le he dado con el mortero a uno Antes de morir Le ha quitado 55.000 de vida, creo Bueno, por lo menos Un poquito más de De daño que va a subir el mortero El mortero para mí es muy difícil subirlo Igual que el Tesla El Tesla va a ser muy difícil conseguirlo Hostias Vale Mierda, no, no Ahí la hemos cagado Ahí la hemos cagado Pero bien Estamos dos muertos Estamos... Vale, yo acabo de aparecer Hay que proteger el cristal Si no nos van a joder Pero vivos Vale No, 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 no Vale, venga Hay que protegerlo Hay que protegerlo como sea Como sea Vale, está bien Ahora está bien Ahora para acá Vale, fuera Y defendido De puta madre Y le quedaba eso Una mijita Vamos, le quedaba una mijita Y ahora Bien, han conquistado su círculo Ahora es momento De linchar Ahora es momento De linchar Ok Venga, dispara una, dispara una Bien Uf, madre mía, bien He podido soltar la última Ya por mucho que hagan Están perdidos Por mucho que hagan ya, han perdido Bien Yo creo que el error de ellos Ha sido que han ido con muchos Hostia Un huevo de pascua Ha salido una seta con un huevo de pascua La puntuación He quedado tercero, bastante bien Y aparezco aquí Muy bien, muy bien, muy bien Me ha gustado esta partida Quizás el error que yo veo que han cometido ellos Que han ido con muchos aéreos Y nosotros tenemos Bueno, hemos tenido bastantes antiaéreos Yo creo que ha sido Fundamental Uy, casi Vamos a ver cuánto subimos las armas Joder, vaya pantallazo raro Vamos Vale Vale, subimos de nivel Rango 3 Rango 3 aumentado Vamos a aumentar la potencia ahora Actualizar arma Venga, más daño Vamos a jugar otra partidita más Si, a qué cuesta mucho subirlos Porque no los uso mucho La verdad es que no los uso mucho Pero bueno Poco a poco No hay que desesperarse Poco a poco Vamos a ir subiendo las armas Hasta tenerlas al máximo Que el máximo es de nivel 10 ¿Vale? Así que sin problemas Joder lo que ha tardado En... Una ambulancia Joder lo que ha tardado En iniciar la partida esta Y no por... Por buscar jugadores Sino porque los jugadores Tardaban en conect... O sea, tardaban en... En llenar su... Su barra Creo que han sido 3 minutos y pico ¿Eh? Horroroso Vale Hostia, esto es de círculos Coño Yo... Vamos que estoy empanado ¿Eh? Vale Han ido a por el del medio Todos mis compañeros Y voy a por este Así que vamos a ver Que no me... Que no me dé nadie Vale Mis compañeros tendrían que estar Conquistándolos Ya, ¿eh? Coño Se han ido todos para allá Vale Voy yo para allá también Hostia Que lo han conquistado Los otros Pero que mierda Es esta 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 la perdemos seguro Joder 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 La que me han dado un momento Coño Coño Vale Esta la perdemos Porque ya están conquistando El tercer círculo El nuestro Joder Macho Alucinante Y este Casa Y este Solo Ahí A por culo Ya, hombre Ahí hay uno Y arriba El cabrón Vale Vale Esto hay que cerrarlo ya Esto hay que cerrarlo ya Como sea Porque nos están acosando aquí Esto hay que cerrarlo ya A ver 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 Vamos a ver Mientras me están hostiando ¿Por qué no podéis venir a ayudarme? Joder Si La partida más corta de la historia Puede ser 7 minutos 45 Todavía no ha salido en un cristal Y van ya por el 86% Alucinante Alucinante Vamos Bueno Bueno Podemos todavía Quitar un círculo de ellos Bueno Quitar un círculo Quitar el cristal Voy a Voy a quitarles de aquí Esto Joder 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder Los cabrones Ahí Todo en plan Agonía Vamos Mandar a ver 15 Bueno No he quedado el último Lo que más mejor De estas partidas tan rápidas Es que no he podido sacar Muchos puntos seguros Pero bueno Por intentarlo Tampoco Ahora voy a empezar la partida Con el robot que he hecho antes A ver ¿Qué tal se me da? Joder Tantas mierdas Para esto Venga Vamos a ver Bueno Pues no está nada mal He subido 9000 puntos con este 16000 con este Y con este 20.000 Está bastante bien Tampoco me voy a quejar Ahora vamos a ir Con mi robot Bueno con mi robot Con el que he hecho Que tiene que estar Por aquí Creo que es el último ¿No? Este Vale Este Es el avión que he hecho ¿Vale? Yo creo que irá bastante bien Solo tiene plasma C5 Tiene para munición Y tiene para Módulo fantasma Antes de empezar la partida Quiero hacer una pregunta Para ver si me la podéis contestar Porque Hace poco Un suscriptor Me dijo Bueno me pregunto De si le podía regalar Algún robot Yo no sé si aquí se pueden regalar robots Pero aparte de eso Si Si tú no tienes Todo Todo esto Todo el árbol tecnológico Creado Bueno ya desbloqueado ¿Vale? Si tú no lo tienes desbloqueado Yo tendré Puestas piezas en el robot Que él no tendrá Porque él me dijo De que De que Hace una semana Que acababa Que acababa de empezar En una semana Dudo mucho Que tengas todo desbloqueado Y tampoco sé si se puede Si se puede regalar robots No tengo ni idea Es que no tengo ni idea Así que si me lo podéis solucionar Pero bueno Vamos allá Y vamos a ver Qué tal nos va Con este Porque Le temo mucho A los antiaéreos Le temo muchísimo Bueno Este también Creo que Sí Este de conquistar Vale Como veis El avión va Bastante bien Tampoco tengo problemas Con esto Pero voy a ir para allá mejor Vamos a bajar Bajamos Mantenemos el vuelo Por si acaso Qué coño ha sido eso Ese ruido Vale Ellos tienen Aéreos Ellos tienen aéreos Vamos a ver Si por aquí hay alguno Vale Aquí hay uno Vale Ahí le he dado bien Vale Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien Bien Perfecto 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 Ahora escapamos de aquí Ya le hemos dado Lo suyo Y lo de su prima Ahora escapamos Aquí hay otro Que Toma por culo Me está intentando Dar a ciegas Joder Deja de moverte Coño Vale Bien Vale Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien Vale ¿Cuánto? 74 de vida Vale 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 perfecto Perfecto Escapamos de aquí Escapamos de aquí Este ¿Este por qué se va para allá Si tiene la vida completa? Vale Hemos conquistado Los tres círculos A ver que llega Vale Vamos a intentar Buscar algún enemigo De tierra Que está allá abajo Si a este le están dando Pero bien A este se lo cargan Ya Vale Este No A ver ¿Está destruido o no está destruido? Vale Ahí le he dado bien Ahí le he dado bien Vale Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Sin problema Si coño me está disparando Vale 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 Perfecto Perfecto Vale Vale Le he quitado ahí Puntación a ellos Y ahora A salir por pata de aquí Bien 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 Ahí te ha dado bien Ahí te ha dado bien Vale Sigue Vale Uh Bien Bien Madre mía Que tenso con el avión Hostia La que lincha Madre mía La que le he dado ahí Ahora Eso sí Como nada más que cuento Con un solo arma La puntuación Solo será para esa Y subirá mucho más rápido de nivel Ahí venga Venga Ahí 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 Bien Bien Toma ya Ja 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Acorralado y destruido Vale Vamos a ver si podemos hacer otra pasada por aquí Voy a Bueno Voy a aprovechar para hacer puntuación aquí Voy a aprovechar para hacer puntuación Perfecto Venga Me están disparando misiles A ciegas Bueno aquí voy a sacar Ah Que me he cago en hinchado Vale Bien Bien Aquí he tenido que sacar una puntuación de cojones Pero de cojones Vamos Yo creo que para Para no crear Bueno Para no hacer bien los robots Creo que este me ha salido bastante bien O también es que los otros No han sabido Jugar bien Pero bueno Yo creo que he sacado bastante puntuación En daño Vamos a ver Si subo al menos Un nivel con este Es que de hecho El plasma C5 Hace mucho más daño a nivel 1 Que el C4 a nivel 3 Lo mismo pasa con el Aeroflag Y si a esto Le damos más rango Al plasma Va a ser la hostia Porque puedo disparar desde lejos Bueno Está bastante bien Bastante bien 30 Bueno Casi 40.000 Casi 40.000 Está muy Muy bien Muy bien Pues bueno chicos Hasta aquí va a llegar el video de hoy Estoy muy contento con las partidas que he hecho Una la hemos perdido Pero me ha servido para seguir puntuando armas Que Ya que Ya que Aunque pierdas Sigues obteniendo Algo Algún beneficio Que es Subir las armas de nivel Pues Pues mira Me parece muy bien Que Que las partidas Yo que se Pueda seguir avanzando Aunque pierdas Así que Hoy no hay cabreo Lo siento mucho Hoy no hay Raje Y bueno Que más decir Vamos a ver Si Cambio Los robots Esto de aquí Si les cambio Por armas C5 Por lo menos El Aeroflag ¿Vale? El Aeroflag C5 Porque yo creo que le voy a sacar mejor partido que estos dos Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming I'm coming home